Ñañaras. Ñañaras. Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast. Este bonito programa en el cual ustedes pueden escuchar historias de terror, pero si son miedosos, no se preocupen porque nosotros somos más miedosos, así que los tratamos de contar ligerito, con un poco de humor. Sí, cierto, sí somos. O sea, el único podcast de miedosos de terror. El único podcast de miedo de miedosos. Exacto. Creo que debe de ser nuestro nuevo eslogan. Vi que el otro día alguien nos tuiteó eso y así de ¡ay, guau! Encontré por fin un podcast de terror para miedosos. Y yo ¡ay, sí! Es una buena manera de describir este podcast. Así es. Y el otro día estuvimos en la playlist de Spotify de risoterapia. Entonces, al parecer, nosotros hacemos terapia de risa también. Sí, me emocionó mucho eso. Porque además habían grandes podcasts, podcasts de comediantes y así. Dije ¡guau! ¿Estamos al nivel de comediante? No diría que estamos al nivel. O sea, creo que sería... Oye, estamos haciendo reír, gente. Eso es lo importante. Tal vez no somos tan talentosos en la comedia, pero se están riendo. Creo que son palos agigantados. Decir estamos al nivel. Se riendo a nosotros, ¿no? Con nosotros. Estamos a veces cercanos a... Podríamos... El camino. Ajá. Una definición más fidedigna de lo que hacemos. Pues sí, Paula del Castillo con ustedes. Gerudito, yo también soy... ¿Qué? Su servidor. Sí. También el otro día alguien nos tuiteaba sobre... Yo todas mis noticias y mis fuentes yo las hago de ñañas. Así como lo de María Fernanda y Fei. Y sí, amigos. Ustedes en este podcast no nada más van a aprender sobre asesinos seriales. No van a aprender sobre fantasmas, lugares embrujados. Van a aprender también sobre cultura pop. Van a aprender sobre recetas de cocina. De repente van a aprender sobre mosquitos y plagas. Van a aprender de muchas cosas. Es un podcast multifuncional. Quiero creer. Para la persona de hoy en día. Ajá. Oye, hoy en día tú no nada más dices... Ay, voy a abrir mi Instagram y solo ves perritos. No, también ves fotos de Henry Cavill sin playera. Y también ves a tus amigos. Y recetas de Tasty o Kiwi Limón y esas cosas. Exacto. Entonces nosotros somos ese podcast que tenemos toda esta maravilla. Todas este tipo de cosas. Así es. ¿Y te ha pasado algo ñañaresco últimamente? No, pero... La vida, creo. Ya es suficiente. Pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, hace rato yo estaba escribiendo el caso que les voy a contar en unos minutos. Y escuché que estornudó la vecina, ¿sabes? Ajá, el fantasma, dirás. No, y luego pensé... ¿Y si no es la vecina? Y yo ya he asumido... ¿Y si es un...? Ay, no. Esto está muy, muy dark. Pero... Ajá. ¿Y si es un fantasma que murió de COVID? No, no, no. Los fantasmas tardan tiempo en generación. Ya habíamos dicho aquí que, según nosotros, tarda como mínimo unos años, ¿no? O sea, hay como un proceso para convertirte en fantasma. No es como de que te mueres y ya estás ahí arrastrando cadenas. A menos que seas un fantasma muy violento. Tal vez eso reduce tu tiempo de reaparición. O sea, si muertes... Tal vez eso. Sí, si tienes como mucho enojo y como ganas de regresar a vengarte o algo así. Sí. Entonces, eso pensaba el otro día. Como tal vez ustedes se han puesto a pensar, gente allá en casita, que de repente escuchas al vecino o escuchas un ruido y dices como que es la puerta o lo que sea. Pero ¿y si no? ¿Y si nosotros nada más asumimos que las cosas son racionales y no lo es? Entonces decía, chance y... Porque lo escuché muy en mi casa y dije, no, pues es la vecina. Pero ¿y si no? ¿Y si tengo un fantasma que estornuda, que sufre de tos? O tiene alergias, puede ser. Chance y es alérgico al humano y por eso tose. ¿Sabes? No lo sé. O tiene un gato fantasma. Ajá. Y es alérgico al gato fantasma. Imagínate ser un fantasma y así tener que vivir el resto de tu vida con algo que odias o que te da alergia o algo así. Fatal, fatal, fatal. Pero te contaba el otro día que ya resolví la saga de los mosquitos, la plaga. Tuve que sacar una planta. Vamos a esperar a ver los siguientes días que sucede. Pero ya no he visto mosquitos. Entonces, todo bien. La gente que pensaba que es algún tipo de presagio terrible o de que cosas que me van a poseer, no. Amigos, nada más regaron mucho unas plantas y ya se encharcó. Se ahorraron. Y se volvió un lugar próspero para el mosquito. Y otra cosa que sí quiere decir es que... Y esto está fatal lo que les voy a decir. Fatal. Yo lo sé. Discúlpenme. Bueno, antes de eso. Me criticaron mucho por criticar al Conejo Ralph. Ay, es que sí, te lo mereces esa crítica. Amigos, esto es comedia. No me toques ese tema sensible porque... Esto es comedia y me parece muy doble cara de ustedes. No de todos, de algunos de ustedes. Que es como que, ¿cómo se atreve a decir eso? Que no le importa. Pero hay bien que están comiendo diario su hamburguesita. Bien que les vale madres comprar productos así. O sea, no sé. Ese era mi punto. Como que, listo, X. O sea, solamente si eres vegetariano crees que podemos... Sí, puedes luchar. Hablar de ese tema. Ajá, sí. Me tendré que volver vegetariana. Sí, exacto. No hay vuelta atrás. Literal, porque es como... No, 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 me importan mucho los animales. Mientras no sean deliciosos. Bueno, tendría que ser vegana, de hecho. Porque si ya vas al tema de conciencia de que no les estén quitando su leche y esas cosas. Ajá, por eso. Pero siento que ahí no están... Hasta donde estén, no están lastimando a los animales. No, sí, porque están como haciendo que el animal esté constantemente teniendo que producir leche y cosas así. Ok. O sea, viven para eso. Ahí está. Entonces, si hay algún fan de Ñañaras... Voy a llorar otra vez. Si hay un fan de Ñañaras que está escuchando el podcast y es vegano y no consume ningún producto animal de ninguna forma. O sea, ni siquiera piel sintética a ese grado. ¿Sabes? De que él, su piel es de nopal. Si existe esa persona que venga y me miente la madre, todos los demás no me pueden decir nada. Hipócritas igual que yo. Me lo estás diciendo a mí directamente como de... ¿Por qué? No tienes derecho. Nadie tiene derecho. O sea, no me juzguen. Yo no critiqué, yo nada más te invité a que consumiéramos productos libres de crueldad animal y ya. Y yo lo que dije es, si me lo ponen, o sea, si me dan las dos opciones, sí voy a elegir la que no tenga crueldad animal. Ahora, ¿eso cambiará mi vida? ¿Voy a diario estar al pendiente de todos los productos que consumo? Sí. No. Te voy a mandar listas así de productos y así. Si tú haces esa chama por mí, prometo leerla y adaptarla a mi vida. La voy a... ¿Ok? La podemos compartir en el grupo de Ñañars. Pero lo que les quiero decir es que he estado fumando otra vez y está en la chingada. Perdón. Sí. Otra vez regresé al vicio del tabaco por estrés y por cosas. Y entonces, últimamente traigo voz de travesti vieja en donde me despierto y es como que, hola, ¿cómo están? Ya sabes. Ajá. Y entonces ahorita siento que mi voz está rara. ¿La escuchas rara? No. Ah, ok, bien. Yo escucho todo bien. Perfecto. Todo en su lugar. Todo como debe de estar. Bien. Ok, ¿tú? Oye, me quedé pensando ahorita de lo de las alergias. Ajá. Y me acordé de Macaulay Culkin cuando se muere picado por abejas en mi primer beso. Sí. ¿Qué película tan dark? Porque además así era todo bien oscuro de que la niña vivía en un... O sea, los papás eran... ¿Leñadores o algo así? No, este, los que disectan... ¿Cómo? Ay, no, autopsias. Los que hacen autopsias en como... ¿De humanos? Tenían como una casa funeraria o algo así. Porque en el sótano tenía ahí como cadáveres el papá. Como Sabrina, la bruja adolescente. Ajá, exacto. Ajá. Ay, mortician, ¿cómo se dice eso? Ajá, sí. Tenía una casa funeraria. Ajá, es una película muy oscura ahora que lo pienso. Últimamente ando yo analizando cosas que veía en la niñez y que decía, Ah, ¿qué es esto? Están unos niños jugando a darte un beso. Y no, nada. Ahí hay una historia de muerte y de sufrimiento. Bien, te estás deconstruyendo, Pau. Estás cuestionando las normas sociales que te han impuesto. Estoy tratando de averiguar en qué momento mi mente quedó tan dañada de ver tanta muerte y dolor. Ahí está. Por ejemplo, ayer me decían, es que ya los niños de hoy en día traen otro chip. Porque estaba hablando con unos señores más grandes. Tenían como 40 años o algo así. Unos señores y todos los que tienen 40 así de... Ay, me dolió. Pero tenían hijos de eso y me decían, es que ya el internet ya tienen el acceso a todo. Y además el otro día, por ejemplo, yo les puse de que Baby Shark a mis niños y una cosa así. Y cuando volteo, ya estaba una argentina que se llama Luli Pimplina o no sé qué es. Que es una mujer que canta canciones de niños, pero sale con un outfit en donde las chichis las tiene hasta el cielo. Ajá. Lila Pamplona, Luli Pimplina, algo así, no me acuerdo. Oye, ¿y la ley copa y esas cosas que pasa ahí? No, pues es que ella está haciendo cosas para niños, pero sus outfits son muy reveladores. Y les dije, pues es que quien está viendo las cosas sugestivamente son ustedes. Los niños no están viendo como que, oh, qué chichotas. ¿Sabes? Como que los niños nada más están viendo canción. Y les dije como que, y no empiecen hoy en día de que, es que son los tiempos de ahora. Porque Tatiana, Tatiana la reina de los niños, salía con unos outfits que parecían sobomuda, la cabrona. Se les leían los labios, ¿sabes? O sea, que literal. No, pero, bueno, o sea, tenía una milifalda, pero no tenía escote. Es como cositas, cositas, nunca fue sugestiva. De repente se salía con payasito y, güey, pesón al aire de que las estrellas eran... ¿Quién? ¿Tatiana? Tatiana, güey. Claro. Eso me lo perdí. Claro que sí. Yo se lo vi su trajecito rosa. Pues sí, porque tú no lo veías con esa intención. ¿Ves? Ni a Chabelo, a Chabelo tampoco lo vi. Chabelo se le marcaba el paquete cada episodio. A ver, me siento. Ay, Chabelo, lo amamos. ¿Chabelo es gay? No sé. No, ¿verdad? Pues nunca se casó, ¿sí? Bueno, no sé, la verdad. Siento que estamos a cinco años de que Chabelo tenga un documental de Finding Neverland, ¿sabes? Es que Chabelo es inmortal. A ver, necesito saber si se casó. Ajá, de Finding la catafixia, ¿sabes? Sí tiene esposa e hijos, estamos mintiendo. Teresita Miranda. Ojalá nunca haya rumores de abuso o acoso sexual de Chabelo porque sería otro grande icono que nos mata la vida. Imagínate ser como nieta de Chabelo y decir como, ¿cuántos años tiene mi abuelo? No, y de la verga, imagínate que es tu cumpleaños y llega tu abuelo, Chabuelo, tu chabuelo, y te dice como que te traje un regalo. ¡Oh, lo catafixias por otro! Y es como que Chabelo solo dale mi regalo, ¿sabes? O sea, no necesito tanto juego. Y te da la catafixia a una sala para la mamá. Sí, de muebles troncoso, con el licenciado Aguilera, ¿sabes? O sea, literal, interventor de... Interventor, sí. Sí, no, no va a estar padre ser familia de Chabelo, creo yo. Pero bueno, ya que hablamos... Vamos a hablar de recomendaciones para los que odian nuestros intros. Ya se acabó esto, amigos. No se preocupen. Su tortura terminó aquí, ya. Podemos hablar de recomendaciones. Empiezas. También nos regañó Bela que se tardó mucho el episodio anterior porque sí, nos pasamos. Nos dijo literal. Estoy aquí editando Ñañaras, el podcast, la película. Y yo... Perdón, Chabuelo, perdón, Belita. Es que teníamos como dos semanas que no nos habíamos visto. No habíamos platicado, entonces por eso nos tardamos. Pero, recomendaciones. ¿Empiezas? ¿O empiezas? No, empiezas. Pues les voy a recomendar Army of the Dead, el ejército de los muertos, la nueva de Zack Snyder, papá dios del DC Extended Universe. Y que ahora ya no está con DC. Así que dijo, voy a hacer un proyecto que me llene. Algo que yo ame y que me dejen expresar al 100 todo lo que quiero contar. Así que hizo esta película. Estaba viendo que, de hecho, desde el 2007 la había propuesto para que la hicieran en Warner Bros. O sea, no la iba a dirigir él. Estaba buscando otro director y todo. Pero fue hasta 2019 que Netflix dijo, mejor yo compro los derechos. Y empezaron a hacerla. Está muy buena. La verdad, la disfruté mucho. Si ustedes son fans de las películas de zombies. Yo sé que luego ya, como que este subgénero de zombie ya es como de otra vez. O sea, como que ya qué más me vas a contar, ¿no? O sea, hay muchísimas películas. Ya han puesto zombies rápidos, zombies lentos. Zombies, no sé, películas de comedia como Zombieland, por ejemplo. Pero sí logra Snyder como darle un poco la vuelta y hacer como su propia versión, sus propias reglas. Porque son zombies diferentes. Son zombies inteligentes, organizados, como una especie de civilización. Y tienen como jerarquías. O sea, hay unos zombies que son los alfa, que son como los más inteligentes. Y los que, o sea, si te muerde ese, te conviertes en un alfa. Luego están abajo los... ¿Beta? Ay, no me acuerdo. ¿O Shamblers o algo así se llaman? Sí, debería ser beta, pero no. Los Shamblers, que esos son como zombies lentos. Entonces tienes, por ejemplo, zombies tipo 28 días después. Y también zombies de George a Romero. Más lentos y como que más torpes. Por ejemplo, si te muerde uno de los lentos, te conviertes en zombie lento y ya. Entonces, lo que a mí siempre me frustra en estas películas de zombies es cuando hay una víctima que solo sirve para alimentar. O sea, que realmente no se convierte en zombie. Nada más fue como el alimento. Me daría mucho coraje convertirme en el alimento de todos los zombies. En vez de que digan, bueno, a esta hay que convertirlo. Una mordidita y ya, ¿no? Pero está muy buena. Está divertida. Tiene mucha acción. Muchos momentos como de comedia. No involuntaria, pero está como muy marcado que Snyder no se quiere burlar de los zombies y del género. Sino que como que quiere divertirse con él. Tiene homenajes a Romero. Dura dos horas y media. Eso sí, se pasó otra vez. Como que Snyder no sabe resumir. Le gusta explayarse y otra vez se explaya demasiado. Hay algunas escenas que sí pudo haber recortado un poquito. Pero la disfruté mucho. Sentí que era como un videojuego. O sea, como que van avanzando de niveles. Luego pelean contra el jefe. Y además, por ejemplo, Tig Notaro se me hizo espectacular en la película. Muy graciosa. Muy chistosa, muy cagada. Estuvo súper fuerte lo de ella, ¿viste? Porque toda ella está agregada digitalmente. Lo cual está súper loco. Y además se ve perfecto. Yo me enteré de eso hasta después de verla. Y sí dije, guau. O sea, como que no se alcanza a notar que ella la pusieron después con pantalla verde. Porque antes estaba Chris Delia. Otro comediante que tuvo acusaciones de abuso sexual o de acoso. Y de repente lo quitaron de la película. Y grabaron ahora en pandemia las escenas de Tig Notaro. Y la sobrepusieron. Y la neta no se nota nada. O sea, como que sí hay buena kírica y todo. Aunque no estuvo con los otros actores. Entonces está interesante eso. Y también hay un personaje que es un alemán. El actor se llama Matthias Schweighufer. Ese, guau. O sea, no lo conocía. Y ahora soy muy fan de él. Lo amé. Es como el cagado, ¿no? El comic relief. Está muy buena. En general, a mí me gustó muchísimo. Véanla. Ya está. Netflix 21 de mayo salió. Y pues ahí está. Ok. Pues la voy a ver. Porque cuando estemos grabando esto todavía no sale. La veré. Sale creo que mañana. Y voy a confiar en ti. Porque yo normalmente odio las películas de Zack Snyder. Normalmente. ¿Ninguna te gusta? Ay, se me hacen extremadamente autocomplacientes. Se me hace que es... Es que son para fans. No, es Zack Snyder masturbándose a sí mismo. Toda la película. Sí. Es como de que... Ay, soy muy inteligente. Y miren qué serio es todo esto. Y de que Watchmen, 300, Sucker Punch. Sí, es muy Zack Snyder. O sea... Es muy como de que se nota el ego de Zack Snyder. Todo en la película. Y es como que, güey. Fucking chill, güey. Entonces, si me dices que está buena, lo voy a ver. Voy a confiar en tu palabra. Pero viste Dawn of the Dead. Sí. Esa es creo que la... Fue la primera. Y creo que es la que más me ha gustado. ¿Sabes? Ahí estaba bien. Pero después se me infló el ego. O sea, 17 años después dijo... Ah, pues voy a regresar a los zombies. Que es con lo que empecé mi carrera con largometrajes. Y la verdad... O sea, como que tiene las partes de gore y sangrienta. Pero también tiene como cosas muy absurdas, exageradas. Que a mí se me hace muy cagado. Y Ana de la Reguera, que amamos con todo nuestro... Y Ana de la Reguera. Eso está bien padre. Eso es increíble. Muy bien. Pues yo voy a recomendarles la segunda temporada de Love, Death and Robots. Nunca he podido decir la palabra robots en inglés. Robots. 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 Me conflictó a mucho esa palabra. Y robots. Amor, muerte y robots. ¿Ok? Es el volumen 2. Creo que no lo hemos recomendado en este podcast. El volumen 1. Porque salió antes de que iniciara este podcast, según yo. Pero es increíble, amigos. Son cortometrajes animados que tocan temáticas de ciencia ficción. Y tocan temas de amor, muerte y robots. ¿No? Literal. Puedes tener uno. Puedes tener dos. Puedes tener tres. No creo que no hay ninguno que no tenga ninguna de las tres. Entonces, están padrísimos. Porque todos son como de terror. Pero suspenso. Pero ciencia ficción. Desde la primera temporada es increíble. Así que véanlo. Les va a gustar muchísimo. Y cada episodio dura. O cada mini cortometraje dura entre 6 y 15 minutos. 18. Apunto que sea uno muy, muy largo. Pero es padrísimo. Porque te lo puedes echar súper rápido en cualquier momento. Y esta temporada también está muy buena. Hay menos episodios que en el volumen 1. En la temporada 1. Supongo que van a sacar más adelante la segunda parte del volumen 2. Porque nada, son 6 episodios o algo así. O 7. Pero hay uno en específico que se llama La visita de Visit. Que les voy a recomendar ampliamente. Digamos que es de unos niños. ¿Ya lo viste esto? No. Ok. Es de unos niños en Navidad que esperan la llegada de Santa Claus. Y digamos que no es lo que esperaban. ¿Es un robot? No, es peor que eso. Pero dura como 7 u 8 minutos el cortometraje. Y a mí me entretuvo muchísimo porque tiene terror y suspenso. Pero también tiene mucha comedia. Está padrísimo. Y todos son diferentes directores. Todos son diferentes animadores. Todos, o sea, es como vuélense la cabeza. De repente tienes actores increíbles. En la primera temporada estuvo Mary Elizabeth Winstead. Y alguien más estaba con ella. Pero no me acuerdo quién es. Creo que era Tobey Maguire o algo así. Y en esta temporada sale Michael B. Jordan en uno de ellos. Si les gusta este podcast, les va a gustar Love, Death and Robots. Veanlo, está en Netflix. Una disculpa a todos por recomendarles dos cosas de Netflix seguidas. No estamos patrocinados por Netflix. Prometo la próxima semana no recomendarles nada de Netflix. ¿Ok? Gracias. Listo. A mí sí recomiéndame cosas de Netflix. Perfecto. Yo veo mucho Netflix. Perfecto. Habiendo dicho esto, creo que tenemos que empezar. Ah, no. Antes queremos agradecerles muchísimo por todo el apoyo que nos están dando. Recordarles nuestras redes sociales que son en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram y Patreon. Pau. El Patreon es la plataforma en la que ustedes pueden ayudar a que siga subsistiendo este podcast. Y hay diferentes categorías. A cambio, pueden obtener los Eñe Files, que son episodios chiquitos. Ya ni tan chiquitos. El otro día duró como una hora el episodio. Entonces, no está tan cortito. Pero están muy divertidos. Y también tienen otros beneficios. Se pueden unir desde dos dólares al mes. Y pues lo pueden encontrar en Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast. Y chance y hasta hacemos cocina para algunos Patreons. Porque lo platicamos en el Eñe Files de esta semana. Y ustedes, ¿sabes qué pasa? Si ustedes no están teniendo los Eñe Files, no se enteran de muchos chistes. No se enteran de muchas cosas que están sucediendo. Hubo otra cosa que hoy dije como... Ah, porque luego me preguntan ¿Por qué bostezas cuando hablan? Amigos, estamos grabando esto en las mañanas y mi cerebro no funciona en las mañanas. Entonces, bostezo no porque me dé sueño ni hueva. Es porque mi cerebro necesita oxígeno. Cada vez que bostezes, entonces, te voy a poner en evidencia de ya te dio hueva mi historia, ¿verdad? Sí, deberías. Ah, te estoy dando hueva. No, iba a pasar. Ay, no, es horrible eso. Porque luego a mí también me pasa y como que la gente puede pensar que te está dando blujera. Y que es como... Ya sé, ya sé. Y hoy me va a pasar. O sea, si estuvieras en una primera cita ahí bostezando. Sí. Y yo como... Lo he hecho, he estado en pláticas con amigos y bostezos, ¿sabes? O sea, relájense. Hoy probablemente pase. Lo siento. Voy a tratar de disimularlo. Voy a ponerme las manos en la cara. Algo haré. Pero créanme que no es porque me dé hueva, ¡pau! Ni sus historias. Es que me caga hoy de asesinatos. Por eso tengo un podcast. La verdad me da mucha flojera mi podcast. Me da mucha flojera. Y por eso me da mucha flojera hacerlo con mi mejor amiga. ¿Sabes? Me caga. Sí. Pero bueno, habiendo dicho esto, podemos comenzar, ¿no? Comencemos. Comencemos. Me voy rápido, amigos, porque es un caso medio largo. Ok. Año 1984. Música. Wake me up before you go-go de Wham. Wake me up before you go-go. Como que si dices ese nombre así como serio, no le das como sensación. ¿No es verdad? Wake me up before you go-go. Sí. Purple Rain de Prince. Y en el cine, la película de los cazafantasmas. Y una pesadilla en la calle del infierno. Y hoy hablaremos de otra pesadilla en una calle del infierno. Transpórtense ese año. Transpórtense a 1984. Cierren los ojos. Vengan conmigo. Los invito a 1984. Ok. ¿Están ahí? Tienen esos peinados estrafalarios, esa moda horrible. ¿La traen ahí? Ok. Estamos bien. El 3 de noviembre. 3 de noviembre, aproximadamente 2 de la mañana, Lisa McVeigh tiene 17 años y está acabando su turno en una tienda de donas de Tampa, Florida, en Estados Unidos. Ok. ¿Qué tipo de donas me interesa? Pues no investigué tanto, pero quiero creer que donas en general, de chocolate. Sí, me imaginé como de esas bonitas chiquitas de canela, azúcar y canela, ya sabes. Uf, como centros de dona y así. Ajá. Pero esas como donitas que luego venden como, me tocó verlas mucho como afuera de Home Depot. Sí, de Home Depot. Son súper de Home Depot. Sí, ¿no? La donita de Home Depot. La donita de Home Depot. No, pues no, yo creo que eran donas normales, no lo sé. Digamos que eran donas de Home Depot. También hay en Costco. Ajá, esas donas. Las que ustedes quieran, sus donas favoritas. Krispy Kreme, no sé si existía para entonces, pero digamos que también. Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, sí. Entonces, Lisa McVeigh cierra la tienda, se sube a su bicicleta, agarra su mochila, agarra, bueno, su bolsa, no sé qué traiga. El punto es que empieza a manejar, conducir, ¿cómo se dice? Pedalear. ¿Andar? Andar. Y vio un coche estacionado que se encendió y dijo, qué raro. Siguió y de repente el coche le pitó. Ella se asusta y en ese momento se baja, digo, como que medio cae de la bici y lo que la asusta más que el claxon del coche es que en ese momento sintió como tres personas la agarraron, la vendaron de los ojos y la metieron al coche. Ay, pero en el coche había alguien, o sea, se estaba incendiando y había alguien que tocó el claxon. ¿Quién dijo que se estaba incendiando? ¿No se estaba incendiando el coche? No, encendiendo. Ay, yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué vio un coche incendiándose y como que siguió como si nada? Encendiendo. Ah, ok, ok. que lo prendieron. Estaba más extrema mi historia y yo ya pensando que había alguien quemándose adentro pidiendo ayuda con el claxon y yo, ¿y ahora la secuestran? ¿Qué está pasando con esta historia? Qué historia tan sádica. Ghost Rider se queda estúpido con esta historia. No, ay, estoy siendo tristeza de que ya no está tan sádica como la necesitabas en tu mente. Ay, no, no, me preocupó. Dije, ¿qué está pasando? O sea, y en mi mente los secuestradores primero quemaron a alguien en ese coche y ahora venían por ella y yo, ¿qué es esto? Amigos, quiero contarles la historia de Pau. La verdad, quiero, pero no es la que traigo el día de hoy porque la de Pau está muy buena. esto ya. Pues antes de entrar de lleno con esta historia de Lisa, Lisa McVeigh, les voy a contar del conductor de ese auto en llamas, según Pau. El conductor se llama Bobby Joe Long, Bobby Joe Long. Nació en 1953 en West Virginia y algo que era raro de Bobby es que cuando nace, nació con un cromosoma, no sé quién está hablando alguien, no me hablen ahorita, estoy yañareando. Ok. Ay, esa es la nueva frase. Cuando estén escuchando su podcast y alguien los interrumpa, díganle, no me hables ahorita, estoy yañareando. Déjame paz. Algo más, dijeron, cuando tú te vas a bañar y escuchas yañaras, bañañareas, dijo Chris Nariz, algo así, me encanta ese término. Bañañareas. Bueno, ya, perdónenme, discúlpenme esa pausa. Algo que era raro de Bobby les decía es que nació con un cromosoma extra, o sea, él tenía XXY, ya sabes que es como XY es hombre, XX es mujer, él tenía XXY, entonces esto hizo que Bobby desarrollara características femeninas debido al exceso de estrógeno en su cuerpo, así que a los 11 años le dijeron cállense las chichis y él no se las pudo callar, a veces, o sea, él sí las tenía puestas, entonces. O sea, es como en mafrodita, no, porque en mafrodita tienes los dos genitales, no? Másculino, femenino. Tienes esta especie de clítoris enlarguecido, que engrandecido, engrandecido, ay, no sé. Yo creo que sí tiene que ver, o sea, que no, según yo, el término correcto es una persona intersex o intersexual, hermafrodita es considerado peyorativo o denigrante, no? Nada más para que lo tengamos en cuenta, no queremos ser cancelados en este podcast. Ay, no, perdón, yo no sabía, que no era eso como en los griegos? Sí, ajá, y eso se volvió, es como, es de esas palabras que ya con el tiempo fue como que, dude, no está cool decirles así y al parecer no les gusta que les digan así, hasta donde yo sé, este es mi muy limitado conocimiento, ok? Disculpen, mi ignorancia. No pasa nada, no pasa nada. Además acabo de ver en Castelvania que mencionaron esa palabra y dije, ah, pues sí se dice así. Sí, y mira, para eso estamos, para deconstruirnos y aprender, para eso es este podcast. Así es. Y este, y entonces a Bobby le traumaba esto, así que tuvo cirugía de reducción de senos en su adolescencia, porque literal tenía chichis, chichón, pero no chichón como de que niño chichón, ya sabes, de que chichi, chichi. Entonces, además de esto, tuvo varios golpes en la cabeza de pequeño y ya sabemos a lo que conlleva varios golpes de cabeza. Sí, peligroso eso de los golpes en la cabeza, psicópata en desarrollo. Golpe en la cabeza, psicópata en desarrollo. Muy a la Bates Motel, tenía una relación bastante extraña y codependiente con su mamá. Tenía mamitis durante la adolescencia, él todavía dormía en la cama de su mamá, cual, pues si lo hacen chido por ustedes, pero no siento que sea muy normal. A sus 21 años, se casa con Cindy Brown, que era una novia que tuvo en la preparatoria, tuvieron dos hijos. Cindy dijo que Bobby era un hombre muy atento y que era muy dulce, pero que un día tuvo un accidente de motocicleta y en cuanto pasó eso, Bobby empezó a cambiar y se volvió un hombre lleno de ira que no podía controlar su deseo sexual, obligándola a tener sexo seis veces al día y en los intervalos que no tenía sexo se masturbaba. Pero fue a partir de un accidente. Después del accidente de motocicleta. ¿Y se pegó en la cabeza? Supongo que sí, no vi más específicos, pero al parecer Cindy cuenta que ahí fue como el donde cambió. Me recuerda al caso ese del futbolista, bueno, el de fútbol americano, ese documental de que pues igual como que por todas las contusiones del lóbulo frontal como que te salta más el lado agresivo, ¿no? Ajá. Entonces estuvieron juntos durante seis años hasta que un día tuvieron una pelea y él la mandó al hospital y ella dijo hasta aquí y entonces lo divorció, ¿no? Bien por Cindy Brown, salió a tiempo. Bueno, no tarda tiempo porque sí terminó en el hospital, pero... Pero ya llevaban ahí que como... ¿Tenía 29 años? Ah, no, menos. 27 años. Ok. Bueno, pues Bobby se vuelve soltero en 1981, empieza a hacer de las suyas, encuentra un mercado para sus placeres psicópatas y es... Lo que hace es revisar el periódico y encontrar anuncios de personas que estuvieran vendiendo sus electrodomésticos y entonces les decía ¡Ay, me interesa muchísimo tu microondas! Mil. Entonces les decía como que ¡Ah, pues ven a mi casa por él y lo ves! Y entonces Ailey iba a estas casas y cuando era una mujer que estaba sola, era una ama de casa sola, lo que hacía era que platicaba con ellas y luego las violaba y no les compraba el electrodoméstico, lo cual se me hacía aún más grave, ¿sabes? Porque es como... ¡Ay, pero qué mala onda! Como que ya tenía identificado electrodoméstico, seguro va a ser una ama de casa y además seguro va a estar sola, puede ir a su casa. Esto lo hizo aproximadamente 50 veces. ¡No! Ajá. Maldito. Lo conocen como el violador de los anuncios clasificados. En ese mismo año lo arrestan, lo encuentran culpable, pero él dice ¡No, espérate! Yo necesito otro juicio, yo creo que no me juzgaron bien esta vez. Entonces cambia de abogados y en el segundo juicio lo declaran inocente por falta de evidencias y pues lo dejan libre. Porque también los 80 no era un gran año para ser mujer, ¿no? Y les valía mal. Entonces Bobby se muda por un rato a California donde prácticamente hace lo mismo que en Florida, exactamente lo mismo, y viola mujeres a través de anuncios en el periódico y les roba sus pertenencias. Sin embargo, un par de años después dice es momento de regresar a Florida. Entonces se regresa a Florida en 1983, se muda a Tampa Bay y muy casualmente cuando se muda ahí empieza a subir la tasa criminal y me refiero a que empiezan a aparecer cadáveres de mujeres casi cada semana. Ay, no. Así es. Lo que Bobby hacía era manejar su Dodge Magnum del 78 por las calles y sabía que eran calles pobres, calles donde había prostitutas y alguna de las prostitutas se les acercaba y entonces les decía súbanse al coche, las llevaba a su departamento y ahí las amarraba con cuerdas, las violaba y las cosas terminaban escalando al punto donde las estrangulaba o en otras ocasiones las asesinaba a golpes con alguno keto o llegó a cortarles el cuello a ciertas víctimas. Cosas que luego Bobby Joe confesó que le excitaban muchísimo. Cortarles el cuello y amarrarlas y violarlas así. Se supone que tuvo muchas víctimas pero conocidas fueron 10, 5 prostitutas, 2 teboleras, 1 estudiante, 1 trabajadora de una fábrica y 1 que estaba desempleada. Todas tenían entre 18 y 28 años y en un periodo de marzo 1984 a noviembre 1984 fue que hizo estos crímenes. La última de sus víctimas se llamó Kim Mary Swan con 21 años. Y aquí este hombre ya tenía, ya estaba por los 30, ¿no? Ajá. Conozcamos al pedazo, ya que conocimos a este pedazo de popó de ser humano que es Bobby Joe, regresemos al inicio de esta historia con Lisa McVeigh. Lisa sintió que 3 o 4 hombres la habían agarrado, amarrado y abducido, pero en realidad solamente fue Bobby Joe. Nada más fue él, pero ella sintió que eran varias personas porque él era una persona con mucha fuerza física. Cuando él estaba amarrando... Además si te agarran por atrás como que no... O sea, ni identificas con tus personas, ¿no? ¿no? Cuando él estaba amarrando y le estaba vendando los ojos y la cara, lo que hizo Lisa fue algo crucial. Apretó la mandíbula de manera que cuando la vendaron y ella relajó la mandíbula, había un poco de espacio en las vendas. Ok. Y esto lo que hizo fue que pudiera medio ver entre las vendas lo que estaba a su alrededor. Ok. Esto es muy importante. Después de haberlo amarrado, la llevó a su departamento eh, 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 no. Antes de eso, en ese momento, la venda y le dice desnúdate. y Lisa dijo no. Y entonces el güey le dice si cooperas y no te quejas, no te voy a matar. Entonces Lisa dice órale va, jalo y se desnudó. Y entonces Lisa, lo que Bobby Joe no sabía es que Lisa había sido víctima de abuso sexual durante los últimos tres años. El novio de su abuela la violaba, abusaba de ella, la golpeaba. Entonces Lisa sabía que si ella complacía sexualmente a esta persona, probablemente no le iba a ir tan mal, ¿no? Ok. Entonces la lleva a su departamento a punto de pistola. Ella se la mama a él, perdón, ella tiene, le hace una felación en el auto. ajá. A punto de pistola y ella dice mira, Chansey es un secuestro, Chansey nada más quiere sexo y cuando se canse voy a huir o algo hago, pero dijo no voy a permitir que nadie más abuse de mí en mi vida si salgo viva de esto. Entonces entre lo que podía ver de las vendas vio la marca del coche, el color de los asientos, la alfombra y un poco de cómo se veía Bobby Joe, ok. Pues bueno, él manejó durante 20 minutos hasta que llegaron a un bosque, le dijo vístete y la llevó caminando hasta que escuchó que abría una puerta, un cerrojo de una puerta. Ahí sintió la alfombra de ese lugar y medio vio que la alfombra era de color rojo con verde y muy fácil de identificar porque pudo haber sido gris, súper genérica, ¿no? Y entonces mientras estaba caminando iba pensando acuérdate de todo, acuérdate de todo, acuérdate de todo. Se acordó que subieron 19 escalones específicos y luego giraron a la izquierda y luego giraron a la derecha. Entonces ahí dijo ella, ok, estamos en un edificio y estamos yendo a su departamento, ¿sabes? De reojo también volteó a ver y vio que Bobby traía un revólver de color negro. Eso es lo que puede ver ella. Al llegar, la mete a una regadera y le dice, no me voltees a ver y él la baña y cuando la está bañando ¿Qué la baña? I don't know, no lo sé. Cuando la está bañando le dice, no me veas. Entonces ella, de reojo, puede ver que él tiene el pelo corto, pero no puede ver mucho de su cara. Después de bañarla, la avienta al suelo y la viola. De ahí, la agarra de las greñas, la arrastra a la cama y la vuelve a atar de manos y pies y pasa las siguientes 26 horas siendo violada y abusada y golpeada de distintas maneras. Esporádicamente hablan, Lisa le miente y le dice, ay, me llamo Carol, tengo 19 años, cuando Lisa en realidad tenía 17. En algún punto de todo este proceso súper traumático. ¿Para qué le dice que es más grande? Pues no sé, tal vez ella pensó, chance y si yo le digo que soy menor de edad, él va a tratar de matarme más porque entonces está haciendo violación a menores, entonces como que atenuarle la culpa tal vez, no sé. Ok, ajá. Entonces eso hace, en algún punto él la desata y le dice como que ay, ven a la cocina y entonces le hace un sándwich y le da una coca. Ah, te iba a preguntar eso, si no comió nada o ir al baño. Le dio un sándwich y de repente la dejaba ir al baño. En el fondo ella está escuchando cuando le está dando de comer, cuando se come su sándwich, en el fondo escucha la televisión porque está prendida y oye que un reportero está diciendo, hay una mujer desaparecida de 17 años que se llama Lisa. Entonces escucha su propio reporte de desaparición y de secuestro y en ese momento le cae el 20 a Lisa de lo que le está sucediendo y empieza a llorar y empieza a gritar. Entonces Bobby agarra la pistola y le dice, si sigues llorando me vas a obligar a matar. Ay pobre, ¿no? El güey así. Pero yo no quería, fuiste tú, maldito. Pero Lisa es chingona, Lisa es rebelde y maquillada, es de las chidas y entonces dice, analiza lo que le dijo y dice, ¿me vas a obligar? Si la voy, la palabra obligar significa que tal vez no me quiere matar, entonces obligarlo a significa que él no me quiere matar ahorita, entonces hay una posibilidad de que yo salga viva de esta, tal vez hay manera de escapar. La lleva al cuarto de regreso y vuelve a violarla y en algún punto le agarra la mano él a ella y se la pone en la cara y entonces Lisa con esto dice, pendejo güey, porque ya como tocando en la cara ya sé que tiene un bigote, ya sé cómo es su nariz, ya sé cómo es, se siente limpio, entonces no se siente tan peludo, ¿sabes? Como que reconoce varios atributos físicos de este violador. Yo no podría ni pensar. Es una chida güey, o sea que está bien perra, está vieja, bien bichota, vieja mecona güey, sí. ¿Qué es ese adjetivo? Vieja mecona, es una vieja mecona es una vieja que mequean, a ella no la mequean, a ella mequea, es una vieja mecona, es de finocha, ya sabes, de fina panocha, finocha. Aprendo tantas palabras en este podcast. Ya sé, ¿ves? Aprendemos y nos deconstruimos. Que nunca uso, pero... Y entonces, en algún punto también ella dice, necesito ir al baño y entonces la deja ir al baño y cuando ella está en el baño dice, a la verga, y entonces empieza a poner las manos en todo, empieza a tocar el espejo y tocar el baño y tocarlo así. para dejar como huellas así. Dice, si me mata este cabrón, yo quiero que la policía algún día lo van a atrapar y van a ver mis huellas y van a enterarse que yo estuve aquí. Entonces, ese tipo de pensamiento se me hace muy heavy, o sea, pensar ni siquiera en me voy a escapar o me voy a salvar ahorita, sino pues ya si me mata, quiero que lo atrapen. Que sepan que tuve aquí. Que fue él, ajá. Durante estas 26 horas, Lisa logra que Bobby hable un poco con ella, que empaticen y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y Bobby le dice, acabo de terminar una relación y necesito vengarme de todas las mujeres y por eso lo hago. Dude, ve a terapia, ¿sabes? Relájate. Normalmente dijo que odiaba a las prostitutas por venderse de ese modo y por eso las mataba, pero que a las amas de casa las respetaba más y por eso nada más las violaba. Ah, por eso iba, por los electrodomésticos y así. Lisa dijo que en algún punto vio que era como bipolar o tenía algo raro como Dr. Jekyll y Mr. Hyde de que de repente era muy infantil y de repente era muy como un monstruo iracundo lleno de odio e ira. Decía, era muy raro ver ese switcheo de personalidad. En ese momento, después de que le dice todo esto del de por qué lo estaba haciendo y todo esto, ya llevan 25 horas y un poco más y eran aproximadamente las 4 de la mañana del día siguiente que la abdujo, que la secuestró y entonces Lisa dice, voy a ver qué más puedo lograr. Entonces se inventa una historia en donde dice es que mi papá, mi papá está enfermo, terminal y la verdad es que yo soy la única persona que lo cuida. Somos él y yo en la casa nada más y si me matas, pues nadie más va a poder ayudar a mi papá y se va a morir él también porque nadie lo cuida más que yo y necesito que no me mates para que mi papá sobreviva. Y entonces esto de alguna manera yo creo que conecta en el cerebro o en el corazón o en, I don't know, a Bobby con su mamitis y dice como, ah, ok. Y entonces le da una playera de mujer y le dice, póntela, vámonos, dime dónde vives. Entonces esta vieja dice, me va a matar, a huevo me va a matar, o sea que ya es momento de que me mate, ya vale madres. Se pone la playera, se sube al coche, la ata, la venda, todo esto y se paran en una gasolinera y le dice, si tú gritas o tratas de escapar, voy a matar al empleado de la tienda de la gasolinera y luego te voy a matar. Entonces, más te vale que no hagas ruido. Entonces esta vieja dice, bueno, pues no, ni pedo, no, no, cómo crees, yo no voy a decir nada, pone gas, compra un refresco, después se sube al coche, manejan y llegan a una tienda, a otra tienda y se van a la parte de atrás de la tienda, la baja y le dice, dile a tu papá que él es la razón por la cual no te mate hoy, dame cinco minutos y luego quítate la venda. Ella se queda cinco minutos estresada que dice que parece que fue una eternidad. O sea, le dijo dónde vivía y en teoría la iba a llevar. Y la llevó cerca de, ¿sabes? Entonces pasan cinco minutos que parecen una eternidad para Lisa, se quita la venda y cuando se quita la venda ya no hay nadie. Entonces en ese momento Lisa dice a la chingada, no me voy a quedar aquí para que el güey regrese. Entonces corre, se pone a correr, correr, correr y correr, reconoce más o menos dónde está. Dice ella que tenía pánico de los coches porque decía chance y es él todavía en otro coche y me va a volver a agarrar. Entonces si veía un coche venir, huía y se iba por otro lado y así y de repente reconoce sus rumbos y dónde era la casa de su abuela porque sus papás eran drogadictos. Entonces no vivían con ellos, ella vivía con su abuela y el novio que abusaba de ella. ¿Cómo? ¿Cómo que el novio que abusaba de ella? El novio de la abuela abusaba de ella. ¿El novio de la abuela? Sí, te digo que hace rato. ¿Cuántos años tenía el novio de la abuela? No, no. O sea, si ella tendría 17, ponte tú que la mamá eran drogadictos, entonces probablemente, no quiero asumir, pero tuvieron a los 17, entonces probablemente la mamá tenía 36, 34, y la abuela tendría 50 y chance y el novio de la abuela era menor y tenía 45 o 50. Ay no, qué horror. Ajá, por eso es que ella ya sabía cómo actuar con él que dijo, pues sí, se la voy a mamar. Entonces, bueno, corre, llega a casa de su abuela 26 o 27 horas después de estar desaparecida y cuando llega, toca la puerta, abre la puerta y es el novio del abuelo y en ese momento la ve y la agarra de los greñas y la avienta al suelo y le empieza a golpear. Ay no, ya. Sí. Puro maldito en esta historia. Puro maldito. Mal viajan. Entonces le empieza a golpear y le dice, ¿dónde chingados estabas? ¿Con quién me estabas engañando? ¿Eres una tal por cual? Y le empieza a golpear la pobre mujer es una sobreviviente esta mujer, es la rebelde y maquillada sobreviviente, la rebelde y maquillada más densa. Está dando mucho enojo. Ya sé, esta historia enoja. Y entonces la abuela ve que su novio le está, se está puteando, se está golpeando a Lisa y entonces dice, no, ni pedo. Entonces agarra el teléfono y marca a la policía y entonces contesta la policía que necesita no sé qué y dice la abuela, no, nada más hablo para decirles que no se preocupen por la niña desaparecida, ya apareció y ya está en la casa. Ay no, pinche señora, pensé que iba a decir, vengan, están golpeando a mi nieta. No, no, por supuesto que no. Y entonces dice, ay, además, además esta niña está mintiendo de lo que le pasó porque seguro se fue de fiesta y entonces está mintiendo de que la violaron y no sé qué, no le crean nada, bye. Y cuelga. La policía le dice a la abuela, mira, a fuerzas necesito que venga a declarar porque se levantó un reporte de desaparición y entonces necesito que venga a declarar, aunque mienta o lo que sea, pero que venga. Llega, la entrevista a una policía mujer y entonces le dice esta, le dice Elisa, güey, me pasó esto, me violó, me iba a matar, pasó ta, 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 y la policía no le cree. Ay, ya. La policía dice, no, entonces le dice, a ver, otra vez, cuéntame cómo fue. Hasta que llega un punto donde Elisa se desespera y le dice, a ver, ¿pueden mandarme a alguien más inteligente que esta pendeja? ¿Sabes? Y entonces dicen como que, pues vamos a ver. X, declara, da su declaración, no le cree nadie, va, bye. Pasan días y de repente aparece otro cuerpo de otra mujer asesinada. Que se pudo haber impedido si alguien hubiera escuchado a esta mujer. Sí, y entonces Elisa, en el momento en que oye la noticia, dice, este a huevo fue Bobby, a huevo es Bobby. Pero no sabía su nombre. No, 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 bueno, a huevo es mi secuestrado. Entonces va con un detective. El Bobby. El Bobby. Entonces le marca al detective de homicidios y le dice, dude, yo sé quién es, o sea, sé quién es la persona que acaba de asesinar a esta vieja, al cuadáver que tiene, yo sé quién es. Y entonces le dice, ah, sí, perfecto, puedes venir a declarar. Sí, ¿cuántos años tienes? 17. Ah, perfecto, necesito un permiso de tu guardián para que vengas a declarar. Y la abuela dice, no, no le doy permiso. No, no. Es horrible, es una frustración. No. Es la frustrada maquillada, o sea, de que pobrecita, de verdad, pobrecita. Eventualmente, un detective dice, güey, ¿por qué nadie le está creyendo? Uno dice, porque chicas, nadie está escuchando a esta mujer. Y le dice a la cheta, el permiso, ven a declarar. Entonces, Lisa va con este detective, le llora, cuenta toda la historia, le dice absolutamente todo. Y este dude mágico le cree. Y dice, claro, ok, eso tiene sentido, vamos a investigar más. Entonces, arrestan al novio de la abuela, porque la golpea y abusa sexualmente de ella, primero que nada, lo arrestan, lo meten a la cárcel, y a ella la mandan a un refugio, donde nadie pueda saber dónde está, para que ni la abuela, ni el novio la puedan encontrar. Ok, bien hecho. En estos días, esto pasa en cuestión de una semana, ¿no? Detective mágico, bien hecho. Detective mágico. En estos días, ella cuenta todo sobre lo que vivió, todos los datos que vio, de que el coche, vio la marca del coche, que era un Magnum. Le enseñaron una foto de una persona, y ella dice, es él, porque reconozco la nariz, y el bigote, y todas estas cosas, lo reconozco. Puede ser que no sea, pero por lo que yo toqué, puede ser que sea él. Estoy casi segura que sea él. Con el tipo de auto que ella dijo, buscaron en la base de datos, encontraron a un dueño, buscaron la transacción de la gasolinera, y con esto, y la foto, se dieron cuenta que era Bobby, ¿no? Y dijeron, es Bobby, lo arrestaron. Esto fue 12 días después, de que Lisa había sido secuestrada. Para entonces, Bobby ya había matado a dos mujeres más. Que pudieron haber evitado. Qué hueva. Estoy muy enojada con tu casa. Gracias a las huellas en el departamento, fibras de alfombra en la ropa de Lisa, y de las víctimas, lograron arrestarlo. Él confesó todos los crímenes, pero con todo y eso, le dieron pena de muerte, por la cantidad de secuestros, violaciones, y asesinatos que había cometido. En total, su sentencia fueron, tuvo una sentencia de 5 años, luego 4 sentencias de 99 años, 28 cadenas perpetuas, y una condena de muerte. O sea que no había forma de que el güey saliera de la cárcel. Multiplicando todo, ya. En 2019, hace dos años, 34 años después de haber sido encarcelado, porque lo encarcelaron en 85, con varios juicios, apelaciones y demás, porque acuérdense que todo esto es un proceso. Bobby, Joe Long, cenó roast beef, tocino, papas a la francesa, y una coca. Y como postre, le dieron una inyección letal, que lo mató. En primera fila, Lisa McVeigh, que hoy en día, es una de las mejores policías de Florida, y tiene una hija. ¡Eso! ¡Eso mamona! Como referencia de cultura pop, en el 2018, salió una película canadiense, del caso llamada Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh, a la que Lisa fue a la premier, estuvo en primera fila, y la película ganó mejor película para televisión canadiense, en los Canadian Screen Awards del 2020, el año pasado. Y lo mejor de esta historia es, y esto me encanta, este es un dato que me fascina, cuando le preguntaron, ¿cómo supiste mantenerte tan calmada, y cómo actuar, y qué hacer con lo de la venda, y revisar, y contar los escalones, y todas estas cosas? Y dijo, la verdad, lo supe, porque yo veía muchos shows de crimen de televisión. Te iba a decir, seguro Criminal Minds, o algo así. Sí, veía muchos shows de crimen. Entonces me gusta pensar, que nosotros en este podcast, estamos dando un servicio a la comunidad, y estamos enseñando, y estamos aprendiendo todos, y que ojalá toque madera a nadie le pase, pero sí, sí me siento un poco más, que estoy construyendo un mejor futuro. Sí, la paranoia a veces sirve, y sí hay que ser más precavidos, y desconfiados, ¿no? Esa es la historia, de la maquillada frustrada, Lisa McVeigh, y Bobby Joe Long. Ay, que me mal viajó mucho este caso. Perdón. Pero qué bueno que acabó con un final feliz. Sí. Ok, sigamos. Mi caso es cortito, pero considero que tenemos que hablar de esto aquí, porque me gustó. Ok, está bien. Porque yo lo digo, porque es mi podcast. Es tu podcast, tú decide, ¿tú qué quieres? Son unos críptidos. Ajá, quiero preguntar, ¿es paranormal? Sí, es paranormal, sí, 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 son críptidos, son monstruitos. Ok, son unos pequeños humanoides caníbales que supuestamente viven en los bosques de Michigan, Connecticut y Ohio en Estados Unidos y se llaman los Melon Heads o cabezas de melón. Muernos, a no ser cabeza de balón. Cabeza de foot, ajá, de balón, sí. Cabeza de melón. Oh, es que desde que vi el título dije, quiero hablar de los cabezas de melón. Solo por el título, te valió más de lo demás. Hay muchas leyendas alrededor del origen de los cabezas de melón, pero todo comenzó en la década de los 70. En general, lo que sí concuerdan todas las leyendas es que se trata de pequeños humanoides completamente calvos con cabezas deformes, o sea, del tamaño de un melón, pero bueno, según yo es más como el tamaño de una sandía, o sea, porque es como hacia atrás, como... Ya los estoy viendo, perdón. Yo me imaginaba algo muy adorable y no es de lo que estoy viendo. no son adorables. Son horribles. Tienen como una cabeza gigante, como de Megamente, más o menos. ajá, Megamente era un melón, pero en chiquitos. Son como mini Megamentes, y son calvos, y tienen brazos y piernas deformes, y dientes puntiagudos, y ojos rojos brillantes. Y las leyendas dicen que alguna vez fueron humanos, pero pues ya no son. Ahora son ahí como un mutante. Dependiendo de cada estado donde cuentan estas leyendas, cambian los orígenes de los cabezas de melón. En Michigan se dice que los cabezas de melón eran niños con hidrocefalia, que es una condición en la que una gran cantidad de fluido de la espina dorsal se acumula en el cerebro, y esto puede hacer que se inflame y se agrande la cabeza. Sí, se les hace la cabeza así grande. Supuestamente estos niños vivían en el manicomio Junction, cerca de la mansión Felt, en un pueblo llamado Holland, en Michigan. Y la leyenda cuenta que había un doctor que los torturaba en este manicomio, y según esta versión se convirtieron en mutantes salvajes, y fueron liberados en los bosques que rodean el manicomio. ¡Ups! Como de... ¡Ay! Están muy salvajes. Liberemoslos en el bosque. Soy mamaron. ¡Que vivan el bosque! Sí, ya no podemos con estos niños cabezas de melón. ¡Qué miedo! Que salgan al bosque, sean libres. Oye... Según los registros... ¿Qué? Una vez me regaló, nada más me recordé que... Una vez me regaló un ex un peluche de Pluto, pero era un Pluto bebé, pero tenía como la cabeza súper grande, y me decía como... ¡Ay, hola! Te compré este peluche, tiene hidrocefalia. Y yo decía, ¿por qué me dirías esto? O sea, no sé si esto es adorable o terrible. Es terrible. Es terrible. Lo acabo de regalar, lo acabo de encontrar en la mudanza, el peluche con hidrocefalia. Ajá, podemos continuar. Te regalaste. ¡Ay! Se lo pude haber regalado a ellos, a los Melonheads, y hubieran tenido un peluche de ellos, ¿sabes? Como el Pluto de ellos. Ajá. Es que por eso sí me dan ternura a los cabezas de Melon. Es que es una condición médica que es real y así. Entonces sí siento que puede ser que sí pasó esto. O sea, tal vez como que, pues en las leyendas siempre le agregan datos ahí súper extremos, pero a lo mejor sí pasó. ¿Pero cómo sacas tantos mini-megamentes? No sé. Porque una cosa es que te dé hidrocefalia a un niño, pero reunir tantos... pero que varios estuvieran ahí en ese manicomio. Bueno, el punto es que según los registros históricos de la zona, en Michigan, nunca existió ese manicomio como tal, pero se sabe que en esa zona antes había una prisión. Entonces es como dudoso, así como porque estarían los niños con hidrocefalia en la prisión y luego los liberaron en el bosque. La leyenda dice que los niños idearon un plan para escapar y matar al doctor que los torturó, que me suena al anime este de The Promised Neverland, de niños que quieren escapar y hacen un plan y así. Se dice que mataron al doctor, pero que no tenían dónde esconder el cuerpo, así que lo cortaron en pedacitos y lo escondieron alrededor de la mansión Felt. O sea, no sé cuántos años tendrían los niños, pero están muy sádicos, ¿no? De hay que cortarlo en pedacitos. Me encanta que piensas que así hablan. Vamos a cortarlo en pedacitos. Pedacitos. Amigos de melón. Amigos, cabezas de melón. Es momento de hacer dinero al doctor. Hagamos los pedacitos y los ponemos al heredidor. Melones unidos. Melones unidos. Así de qué. Oigan, tengo una idea. Dí melón. Vamos, cabezas de melón. Vamos a matar y a cortar al doctor. Despedacemos los melones. Sí. En punto es que los cabezas de melón escondieron los pedacitos de doctor y los rumores locales dicen que cada vez que los adolescentes de la zona se meten en la noche en esa, o sea, donde está esa mansión, ven fantasmas de los niños. Entonces, no sé si ya no existen porque ya se murieron y ahora ven como fantasmitas de cabeza de melón, pero pues nada, dice que ven fantasmas y que han visto la sombra del doctor en el momento en el que lo asesinaron en una de las puertas de esta mansión. Ajá, o sea, petrificado ahí. Como Han Solo. Mientras hay muchos cabecitas de melón encima de él, así con cuchillitos o no sé. Sí, porque no dicen cómo lo mataron, pero me imagino así como con jeringas encajándose. No, con las cucharitas esas de melón. ¡Ay, no! Las que hacen como bolita de melón. circulito de melón. Sí. Con esas, así, ¡ah, todo! Esas son como súper de los 90, ¿no? Sí, y súper de señora fina. ¿Para qué lo tendrías? Es una estupidez. Sí, o sea, porque pues haces bolitas de melón para tu desayuno así. Qué bonito. Tonterías. ¿Sabes qué odio cuando le ponen como perejil chino para adornar como melón? Que es como, ¿por qué me pones un perejil? ¡Ew! O sea... No me adornes mi melón. No necesito adorno en mi melón. No. Ponme queso cottage si quieres y ya. Ajá, uf, sí. En 2011, de hecho, salió una película llamada The Melonheads que se basa en esta leyenda de Michigan. ¡Totas cabecitas de melón! Sí, no la he visto, pero buscaremos a ver si está buena. En Ohio... En Ohio. ¡Ay! Estaba en Ohio. El Melonhead estaba en Ohio. ¿Dirías que le atacaron su corazón de melón? ¡Ay! Para ti, para mí. Sí. Y veo... Y a lo de dos. Y en el video, no sé si ustedes lo están viendo, pero veo a Grogu y pienso que es como un Melonhead. ¡Ay! Necesita medio de meloncito, sí. Pero aplastado. Y de color melón. Sí. Bueno, en Ohio se dice que estos eran niños abandonados que vivían en un orfanato. O sea, esto ya no es manicomio. Aquí la versión es del orfanato y que los acogió un científico llamado el Dr. Crow. ¡Ja, ja, ja! Así... Está bien exagerada esta historia. Sí, súper bien. El Dr. Crow tenía una clínica en Kirtland, Ohio y se dice que el doctor hacía experimentos con estos niños y que les inyectó químicos en el cerebro, lo que ocasionó que sus cráneos crecieran exageradamente. O sea, esto es el Dr. Frankenstein, básicamente. ¡Y su test de matar! Ajá. Cabeza del melón. Cabeza del melón. Y entonces hizo que los cráneos crecieran exageradamente, que se les cayera el cabello y que sus cuerpos mutaran. Debido al crecimiento anormal, desarrollaron hidrocefalia que los hizo padecer enfermedades mentales. Según yo, esto no está relacionado. O sea, no es como que si tienes hidrocefalia tienes una enfermedad mental, pero esto es lo que dice la leyenda. Se dice que después de años de tortura, los cabezas de melón se organizaron para matar al Dr. Krau. Me encanta, me encanta. Y quemaron la clínica. Soy equipo cabeza de melón, 100%. Sí. Team cabeza de melón. Están muy bonitas sus leyendas. Y entonces quemaron la clínica todos. Sí, quemamos todo. Incendio, incendio de melón. Hasta el suelo, sí. El techo, el techo, el techo está en fuego. Ay, bacana. Digan al líder, líder. Y el líder cabeza de melón. Fíjeme, fíjeme. Luego, ah, no. Digan al líder y el líder era el melón chino, ¿no? De que, díganme a mí también. El melón chino es como verde, ¿no? Sí. Melón verde, sí. Sí, porque no sé, no se especifica qué tipo de melón, si el naranjita o el verde. Sí, no, de melón a melón, de melón a melames. Ay, no. Yo iba a decir, ¿será melón, será sandía? Será un críptido asesino incendiario del otro día. Será el doctor. Bueno, pues luego de asesinar al doctor y quemar la clínica, los cabezas de melón, escribí de melón, de melón, de melón yuca, decidieron que iban a vivir en el bosque de Cry Baby Bridge, que literalmente es Puente Llora Bebé. Para sobrevivir, cazaban animales, pero tenían tal paranoia del resto de la sociedad que mataban a cualquiera que los viera y se lo comían. O sea, de que ves a un güey caminando por el bosque y no se encontró una vaca, se encontró un melón jefe. Ay, es que sí los dejo matarme. Ay, sí, son como bebés. Adorables, es como, ay, me estás sacando un ojo, pero eres adorable. Me imagino bebés, ajá, como cabezones así, y se lo comen. Para mantener este culto de cabezas de melón, o sea, como que ya crecieron, tampoco ya eran bebés, pero estaban como deformes, entonces eran como chiquitos todavía. pubertos. Y entonces ya se reproducían entre ellos, había endogamia ahí. Cerdos. Para mantener la comuna de los cabezas de melón. ¿Qué es esto? No, no, porque no eran parientes, pero era endogamia, eso sí. Y eso hizo que sus hijos fueran aún más salvajes y paranoicos. O sea, habían mini bebés cabeza de melón. En Connecticut hay otras versiones, hay dos. Una dice que en Fairfield County había un manicomio, o sea, todas se parecen bastante. Aquí había un manicomio, pero este era para criminales. Y ese manicomio se quemó en otoño de 1960, causando la muerte de todo el equipo médico y gran parte de los pacientes. Me da risa porque dice, nunca encontraron entre 10 o 20 pacientes. O sea, no mames, no puedes decir. Güey, ¿cuántos faltan? Como 10 o 20, no sé. Entre 5 y 60. A ojo de buen cubero. Ajá. Faltan como un chingo, pero quién sabe. Faltaban esos pacientes y se cree que estos huyeron al bosque que rodeaba al manicomio. Ups, otra vez. Ups. La leyenda dice que se ven así, o sea, estos pacientes que huyeron se ven así porque tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir el invierno. Es como, o sea, ¿eso qué? No es como que si me como a un humano me va a crecer la cabeza. No. No entiendo esta versión. Pero además dice que también se les creció la cabeza porque hubo endogamia. O sea, porque estuvieron ahí reproduciéndose entre ellos y entonces que por eso les dio hidrocefalia. Ah, ok. Ok. O sea, todo lo quieren explicar. O sea, todos acháquenlo a... Ah, pues por eso tienen la cabeza. No, y también nacieron un martes y que Saturno estaba en una posición importante, entonces también por eso les dio. Sí. Ajá. Sí, exactamente. Otra versión de la zona es que los cabezas de melón son descendientes del clan Shelton Trumbull, que era una familia de la época de la colonia que fueron exiliados luego de ser acusados de brujería. Entonces ya, aquí ya metieron al diablo también de que los maldijo con la cabeza de melón porque estos exiliados pues se tuvieron que ir al bosque después de ser acusados y pues también de acuerdo a esta versión su apariencia se debe a que hubo endogamia porque se reproducían entre ellos. Pero también, o sea, es medio tonto porque no sé cuántas generaciones de cabeza de melón haya como para que digas es que después de tantas generaciones que se están reproduciendo entre ellos, a todos les crece la cabeza, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. La endogamia, nada que ver aquí. Pero esa es la historia de los cabezas de melón o melónheads. ¡Cabeza de melón! Que si alguien, no creo, pero si alguien nos escucha de Ohio, Connecticut o Michigan en Estados Unidos, cuéntenos si han visto un cabeza de melón. Mándenos sus memes de cabeza de melón. Dibujen un cabeza de melón. Mándenoslo. Vamos a poner, hagamos como un concurso del, ¿cómo se llama el de...? El niño y la mar. El niño y la mar. El niño cabeza de melón y la mar 2021. Queremos ver sus dibujos. Pónganlo en el post oficial de discusión en el grupo de Nyaners. Hagan su dibujito y mándenlo. Vamos a ver, vamos a ver quién hace un mejor cabeza de melón. A ver, es como un Arnold pero en vez de que está su cabeza hacia los lados está hacia... Como hacia atrás. Como hacia atrás, hacia arriba, no sé. Megamente, básicamente. Sí, megamente, sí. Estaba pensando como en un conehead pero no... Sí, no, eso es hacia arriba. Como un alien. Sí, como un alien, como un pulpo. Estoy pensando que debe haber algún tipo de película en donde haya algún pulpo, tipo... ¿Como en Dory? No, ¿cómo se llama esta de Cristina Aguilera y Angelina Jolie? Ah, ¿Cristina Aguilera? Ah, ya, la de... El cazador de tiburones. Tiburón, ajá. Ahí había creo que unos como rastafariz, creo que eran como Will, I am o algo así, que eran pulpos y tenían como cabecita para atrás. Ajá, algo así. Ajá. El punto es que tenían como una cabeza. Pero no crees que son muy adorables? Yo amo los cabezas de melón, ¿sabes? Yo también. Apoyamos a los cabezas de melón. Melón Headstand. Sí, asesinen a todos, quémenlo. Sí, cómantelo, sí. Melón por siempre. Fiesta sexual. Sí. Amamos a los cabezas de melón. Gran, gran criptido humanoide. Cortemos al doctor y comámoslo. Sí. Me encanta. Gran, gran historia. Gracias, Pau, por eso. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharnos. Y gracias a Dios por darnos licencia. Yo ya enseñó la de grupo de WhatsApp. Por darnos licencia. Los amamos mucho. Gracias, ojalá les haya gustado este episodio. Gracias a Bela también por editar. A veces se nos olvida agradecerlo, pero gracias Belita. Y, 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 ¿qué más? Ah, redes sociales arroba nanaraspodcast. Acuérdense, mandarnos sus ñañaritas, sus relatos de terror a nanaraspodcast arroba gmail.com en donde las vamos a recibir para que en el siguiente pandemonio las leamos con un invitado especial una vez al mes, el último martes de cada mes. Y, así es, y también en Patreon, recuerden, se pueden suscribir como patreon.com diagonal nanaraspodcast. Así es, Paula del Castillo y Gerudito se despiden con una, con tu frase de despedida, ¿qué es? Ñañaras. ¿Será melón o será sandía? Y yo diré, ñañaras. Es una mona. Es que sí la amo mucho, esa vieja. Es una mona policíaca. Sí, bien. Listo. Adiós. Adiós. Bye. Ñañaras. Ñañaras. Ñañaras.